Es difícil correrse de la coyuntura de lo que está pasando en el Amazonas, sobre todo por la lógica de militancia que usted tuvo con respecto al medio ambiente. ¿Cómo analiza lo que está sucediendo en estos momentos ahí? La destrucción de la Amazonas tiene varios factores, pero hace parte de un proyecto de desarrollo absolutamente no sostenible. El Brasil tiene un proyecto que de alguna manera se parece mucho con el proyecto de los colonizadores portugueses. Explotar el máximo posible la mano de obra, incluso con la posibilidad de esclavitud, y explotar la naturaleza y monetarizar todo lo que ve. Entonces la Amazonas está corriendo peligro. Hay una militancia grande, mundial, no solamente en Brasil, pero ese gobierno de ahora estimuló la destrucción, diciendo que el medio ambiente es cosa de vegano, o sea, abrieron las puertas para el infierno. En este sentido, ¿cómo se entiende la llegada de Bolsonaro? Porque vemos un gobierno de Lula, el de Dilma, sacó millones de personas de la pobreza, una construcción en relación a los avances de la democracia. ¿Cómo se entiende que después parte de esa población termine votando por un personaje como Bolsonaro? Sí. Mira, hubo una gran campaña de los medios, articulada con la justicia, con el ministro público, para desmoralizar Lula y el PT. Y pasaron años haciendo una campaña que eran corruptos, que ahora con las denuncias de Intercept, se ve que fue una construcción hecha de afuera y de adentro, que hace parte de una movimentación mundial. El Brasil, en el gobierno de Lula, descubrió una de las mayores reservas de petróleo del mundo, es el PSAL. Y tiene otras riquezas, 17% de la agua potable, tiene nióbio, entonces eres un país que ingenuamente no percebeu que podríamos nos transformar en un objeto de deseo como eres ahora. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, cometemos muchos errores. Mujica dijo que los brasileños no estimularon la ciudadanía, estimularon el consumo. Él tiene razón, hubo una falta de consciencia del proceso de mejoría de la calidad de vida. Muchos, hay pesquisas sobre esto, muchos pensan que fue Dios que mejoró, otros pensan que fue los pastores, y otros pensan que fue el esfuerzo personal. La consciencia política no es una cosa automática, y los partidos, la izquierda general, los democráticos, no tuvieron la percepción de que tenían que construir un movimiento social político fuerte para tener continuidad. En verdad, pensábamos que ya habíamos nos livrado de dictaduras. Ahora, fue un golpe mediático, jurídico, parlamentario, de nuevo tipo, los militares no aparecen, pero tienen muchas características del periodo anterior. Solo para cerrar y facilitar la comprensión, tiene una diferencia con ustedes. Macri, se parece un poco, es un PSDB brasileño, una derecha civilizada, hasta cierto punto, pero comparado con Bolsonaro, entonces nosotros estamos viviendo una alianza de los neoliberales con la extrema derecha. Esto está sucediendo en varias partes del mundo, en el leste europeo, parece que el capital financiero no tiene mucho interés en democracia, quieren un régimen que funcione para optimizar los lucros y nada más. En ese sentido usted habla de necesidad de cierta autocrítica, que es razonable poder entender lo que pasó y qué es lo que se hizo de estos partidos, pero por otro lado, del otro día yo escuchaba parte de todas esas 15.000 cartas que le enviaron a Lula, reconociendo lo que pasó en su gobierno. Uno entiende lo que usted hizo desde el Ministerio de Cultura, en esta construcción democrática que implica la cultura. Entonces, ¿faltó más? ¿Faltó redoblar o no fueron los caminos? Faltó. Hay varios tipos de errores. Algunos fueron por falta de comprensión compleja de la realidad. Otras fueron por una cierta dificultad de tomar actitud. Por ejemplo, en relación a los medios. Los medios brasileños son increíbles. Parece una orquesta muy bien afinada. No hay ninguna brecha, ninguna facilidad de entrar en una opinión divergente. Y no hicimos la reforma política. Hay necesidad de una reforma política para facilitar la representación y no la apropiación por parte del capital. Fuimos muy leniente con las iglesias neopentecostales que hacen un trabajo de destrucción impresionante del tecido social, pregando la intolerancia y cosas de ese reino. Entonces, hubo muchos errores. Creo que Lula tiene calidades enormes. Por ejemplo, salió una pesquisa hace pocos días. Si fue candidato, ganha en el primer turno. Y si la elección fuera la hora, Haddad ganaría también. Hay un reconocimiento. Pero creó un segmento proto-fascista en Brasil. Hay una base popular de ese proto-fascismo. Son los que sustentan a Bolsonaro por un lado y por otro. Es el capital financiero, el capital agrario. Entonces, pero está se degradando, está bajando el apoyo a él. Sí. Por último, me interesa que amplíe un poco el concepto relacionado con cómo la cultura permite democratizar las sociedades. Hay un trabajo muy grande que ustedes hicieron desde el ministerio. Mira, ¿cuántas horas para hablar de esto? Porque es complejo, pero es interesante. De varias maneras. Primero, es una necesidad. Cultura es una necesidad, como es salud, habitación. Y es una necesidad que cada día que pasa se torna más visible para grande parte de la población. Hay demandas culturales en la ciudad. Cultura es un derecho. Ya estaba ahí en los derechos humanos de las Naciones Unidas. Segundo, en la medida que tú vas democratizando, tú vas movimentando la sociedad en un sentido de comprensión del mundo, de aceptación del otro, de entender lo que pasa en el siglo XXI, de ampliar la posibilidad de integración económica. Hay muchos factores que están relacionados a ese sentido. Nosotros trabajamos como los caballos que corren por afuera de la raya. Nosotros fuimos un poquito más radicales que el gobierno en general. A veces ligamos a un ministro. No hay posibilidad de dirigir ese ministerio sin tanta buia. Nosotros decimos, no, cultura necesita de buia. Es señal de vida que estamos trabajando. Ahora sí, por último, ¿qué implica esta venida con la UNA, con la Universidad Nacional de las Artes y lo que implica esta capacitación? No, yo me llamaron, yo estoy aquí. Estamos conversando la posibilidad de cooperación. Yo creo que uno de los errores, cooperamos poco en América Latina y América del Sur. Yo intenté avanzar cuando era mi inicio. Yo vine a una cantidad enorme de veces acá, en Chile, en Colombia, en Uruguay. Pero no todos sienten la necesidad. Yo creo que tenemos que evolucionar para una cooperación que sea capaz de resistir a los flujos. Ahora la Argentina está bien porque está recuperando su esperanza y Brasil está mal. mañana, ¿quién sabe si es de otra manera? Entonces, hay necesidad de construir redes y cooperaciones que sobrevivan incluso en ese momento de diferencia de... Gracias, señor. 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 Gracias.